Tengo una novia Tengo una novia Tengo una novia en la tierra Tengo una madre en el cielo Tengo un alma De poeta y un corazón antioqueño Cuando la noche se inunda De resplandores morenos Dejo mi rancho Y entorno mi serena De los cielos Con un arma en la cintura Con una flor en el pecho Y en la mano una guitarra Donde cabe el mundo entero Cuando en los cielos preguntan Por lo mucho que te quiero Se estremece Mi guitarra con un bambú Cuantioqueño Él se pierde entre la noche Como se pierde un lucero Con un arma en la cintura Con una flor en el pecho Y en la mano una guitarra Y en la mano una guitarra Donde cabe el mundo entero Cuando en los cielos preguntan Por lo mucho que te quiero Se estremece Mi guitarra con un bambú Cuantioqueño Que se pierde entre la noche Como se pierde Un lucero